Nuevos doctores en medicina y licenciados en enfermería y tecnologías de la salud egresaron en Niquero de la Facultad de Ciencias Médicas de Granma. Un total de 58 jóvenes recibieron sus títulos universitarios para formar parte del caudal de profesionales de la salud en este territorio costero. En la ceremonia se resaltó la dedicación y entrega durante los años de estudio para garantizar el aprendizaje y responsabilidad que debe tener cada uno en estas nobles profesiones que tienen un profundo carácter humanista. A partir de su desempeño e integralidad durante los seis periodos lectivos, la joven doctora Elianis Ramos Rodríguez recibió la condición de mejor graduada de la localidad y su título de oro. Después de graduada pienso que la tarea es aún más importante porque ahora nuestro compromiso es seguir ayudando a la revolución en esta situación epidémica tan desfavorable que estamos viviendo hoy y porque ya nos corresponde salvar vidas y pienso que eso es una de las cosas más importantes, la esencia del ser médico. A la par de recibir sus títulos de doctores y licenciados, los nuevos profesionales de la salud de Niquero firmaron el llamamiento para formar parte del contingente de apoyo a la lucha contra la COVID-19 en el complejo escenario epidemiológico que vive hoy el país. Con voluntad, conciencia y compromiso dieron su paso al frente para contribuir donde se necesite a salvar vidas. Inés Castro Machado, en directo.